¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso, obviamente vamos a analizar lo que sucedió este último fin de semana en la FMS de Chile, la segunda jornada en Concepción. Volvió a ganar Teorema, que es el único que se mantiene con puntaje perfecto. Era una victoria ajustada contra el menor, pero más allá de él, creo que sigue siendo muy impredecible y eso es lo que hace tan interesante a esta FMS. Vamos a ir repasando batalla por batalla. Ok, la primera batalla de la jornada fue Ricto contra Kaiser. Ambos venían de perder, pero de no hacer malas batallas. Ricto contra un gran acertijo y Kaiser contra Stigma mediante una réplica. Al inicio se los vio muy concentrados a los dos, intentando utilizar muy bien el formato, entendiendo que esto es lo que te ayuda realmente a sumar puntos y ganar una batalla en FMS. Y vimos un gran hard mode de Kaiser, de ratos manteniendo una misma terminación y usando con mucha coherencia todas las palabras. A mi juicio, en este round saco una pequeña distancia. Mucho uso, mucho uso de palabras. Por eso que un tercio me ha comentado. Se pusieron en cuatro, el quinto se quedó al lado. Respira, te veo muy congelado. Tremendo, usas tres palabras. Tengo la función, lo dejo colocado en la improvisación. Y aquí me he levantado como Madonna hoy día te ha presentado. Que estoy violando con la misma terminación. Ponle velas a toda mi canción. Que yo soy un barco en plena función. Análisis, te falla el corazón. ¡Brillante! Puesta en escena también. El Kaiser ubica toda la frase. Te enseño cómo colocar todo ese enlace. Tú a mí no me vas a ganar. Ubícate primero y poste en tu lugar. ¡Bien! Gran minuto, gran minuto a Kaiser. ¡Hablando! Pero sabemos que Ricto es un MC que tiene una manera de rapear que lo ayuda para lo que es el formato de FMS. Y a fuerza de técnicas y de una buena levantada en la ronda deluxe, terminó llegando una réplica. La votación fue dos votos a Kaiser, uno a Ricto y dos votos de réplica. No me parece mal la réplica porque es cierto que Ricto suma mucho en la columna de skills. Creo que quizá Kaiser estuvo un poquito por encima, respetó un poco mejor el formato. Pero fue una batalla relativamente igualada, claramente. La primera réplica es muy igualada, va a una segunda réplica. Esto está sucediendo en Chile, pero en Argentina no está permitido. Quiero que sepan también que cuando vamos a una réplica en Argentina, el jurado está obligado a decidirse. En el caso de Chile, no se está haciendo así. Ya fueron tres batallas en las que hubo réplica y la réplica terminó en otra nueva réplica. En esta segunda, el jurado termina decidiéndose por Ricto, que suma su primera victoria. Kaiser sudó mucho la batalla, luchó. Me parece que no hizo mal desempeño ni en la batalla anterior contra Stigman ni en esta. Pero no logró llevarse los tres puntos. Al menos rescató un punto en cada batalla. Pero empieza a ser preocupante no poder sacar una victoria que le dé él algo de confianza para estar tranquilo de cara a toda la temporada. Y por el otro lado, un Ricto que está empezando realmente a materializar todo su rap tecniquero en puntos en la columna de skills y me parece que esto lo lleva a poder tener una victoria que le da mucho respiro y lo pone ya también en otro lugar. Segunda batalla de la jornada, Tom Crowley contra Pepe Grillo. Dos MCs que venían de perder la primera jornada. Creo que vimos una batalla bastante floja. Les costó conectar con varias de las palabras, les costó usar de manera ingeniosa las temáticas. E incluso algunas palabras fueron casi solo nombradas. Quizás un poco más de parte de Tom Crowley que de Pepe, pero un poco de ambos. Recién llegando a los minutos a sangre, que es lo que suele pasar en varias de las batallas de FMS, vimos un Pepe Grillo enchufado que conectó un buen minuto de rap, que para mí es lo que le permitió sacar una distancia clara como para terminar ganando la batalla. Ay, pero Tom, pero Tom, ¿por qué te habías enojado? Y él me pregunta quién perdió en octavo. A ver, veamos Tom, ¿quién perdió en octavo? Tú en Perú, si te habías olvidado, por su caso. ¿Por qué no puedes tirarme de eso? Eso, que he sostenido todo mi progreso. Que hable del elemental, me parece un juego. Que lo suban a él pa' que te gane de nuevo. ¿De a dónde? Ya te gano, pobre hombre. Yo voy a dar el nivel que aquí sí corresponde. Brother, brother, el Pepe sí le pone. ¿Cómo me va a motivar que este culeado este ring le fome? Obvio que yo quiero estar motivado. Quiero la gente así, con los brazos levantados. Me encanta ese sonido, me encanta estar zarpado. No están celebrando, Tom, te están diciendo chao. No, 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 porque ya estás eliminado. Bueno, y en verdad, este ya es mi hijo. Le explico por qué ya es mi hijo. Otro vegetorio pa'l descenso, lo dijo el acertijo. Tenías razón, tenías razón. Porque lo apuntai, apuntai al que te pegó el culión. Esto es contra mí, es improvisación. Tira la batalla, no aguantai esta competición. No es un gran minuto tampoco de Pepe Grillo, pero eso demuestra un poco dónde estaba puesta la vara en la batalla, que venía siendo bastante floja de ambos lados. Sobre el final, en la ronda deluxe, sí levantan más el nivel los dos. Hay algunos minutos que no vamos a repasar, pero que los pueden ver si quieren, en los que tanto Tom Crowley como Pepe logran hacer entradas de más alto nivel, más destacables. Y sobre todo vemos por primera vez en el año de FMS a un Tom Crowley que realmente logra ser un poco más punzante y efectivo. Creo que tiene que agarrarse de lo que hizo en este final de la ronda deluxe para potenciarlo y es lo que lo puede llevar a levantar la cabeza en esta temporada. De todas maneras, Pepe Grillo tuvo una prolijidad y una coherencia con las temáticas y con el uso de palabras por encima del de Tom Crowley, que claramente fue lo que le hizo terminar ganando esta batalla. A Tom, más allá de esta levantada, no le alcanzó. Volvió a hacer una batalla por debajo de lo que exige el FMS para ganar. Pero me parece que está bien el camino que le vimos tomar sobre el final y me parece que tiene potencial esto de poder tener fuerza en la cuarta barra, ¿no? Un punchline concreto, un mensaje concreto y no irse tanto por las ramas. Es un MC que se nota que tiene mucho freestyle encima y a veces quizás esto al momento de la batalla le juega un poco en contra, como le pasa también a Stigma de repente. Tercera batalla, Droze, Acertijo. Vimos un muy buen comienzo de los dos, pero sobre todo recalquemos el cambio drástico de Droze que hizo una lavada de cara enorme respecto a lo que vimos la primera jornada. Realmente este es el potencial de Droze con el que podíamos pensar cuando veíamos su nombre en la lista antes de que arranque el FMS. Lo vemos tecniquear, lo vemos de vuelta con más confianza, con mucha más seguridad que la que le vimos en la primera jornada y mucho más tranquilo. Reconoció cuáles fueron esos problemas y los trabajó, así que destacable lo de Droze que realmente volvió a meterse en carrera y lavó mucho su imagen después de una primera jornada en la que parecía el MC más débil prácticamente. Y ahora vuelve a ser un MC competente que de repente le hizo una batalla muy muy buena a Acertijo que este año parece ser uno de los mejores del FMS. Ojo, Acertijo estaba de local y estuvo muy muy filoso también. Hasta las temáticas fue un batallón de los dos, pero creo que el hardmode de Acertijo es digno de que lo repasemos. Lo que el viento se llevó, parece que volvió en forma de Droze, aquí se nos presentó, este es el tercer ride que se derrumbó, si ya caló el arco negro, cómo no va a caer, vos sabías. Yo tengo voz Aníbal y Rosalía, tengo inscritos prosas que no me sabías, tengo todas las sabías, el mejor de este día, que me traigan al menor, qué estructura, poesía, si a veces me perdía, vas a correr, pero con qué pierna? A ti con la que vas a caer, es una sección, voy a diseccionar tu poder, esta es la octava región, estoy fraccionando y por placer, me cerrando igual, por doquier, una película de terror o una película clase B, me hace usted su frase, de verdad se ve, es el primer muerto con la culpa de mi TNT, porque este es el primer, es incerto, pero no es cierto y solo dime, 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 sigue, imbecible, aparece el asesino en la escena del primer, dime, dime. Creo que salvo la palabra incerto, usa todas las palabras con coherencia, las logra meter en sus frases con total coherencia y con un sentido lógico. Cuando yo hago estos recortes no es necesariamente que esté mostrando los mejores momentos de la batalla, sino los momentos que me parece que son claves o los momentos que explican ciertas cosas de la batalla, o rounds en los que se suman muchos puntos de FMS puntuales. Este por ejemplo es un muy buen hard mode, más allá de que no haya tenido punchlines explosivos, porque logra utilizar con coherencia casi todas las palabras. Y esto saca mucha distancia, cuando un MC no usa las palabras de manera coherente, puntuamos con un 1, al menos así nos manejamos en Argentina. Entonces es importante hacer hincapié en estas cosas. Acertijo está haciendo un hard mode que le permite sumar bastante por encima del promedio de puntos de los hard mode que vemos. Llegado el minuto de sangre, ahora FMS Chile tiene esta modalidad que es que el minuto de sangre Ida lo hacen con base de doble tempo. Se hizo un poco más deslucida la batalla, si bien Acertijo logró dominar la base un poquito mejor que Droze, igual no logró impactar con punchlines demasiado ingeniosos. En el segundo minuto de sangre, con base de bomba, sí levanta un poco la batalla y Droze hace algo muy inteligente, no sé si a propósito o no, que es atacar con un minuto a puras técnicas. Que en general los minutos a puras técnicas no tienen punchlines tan claros o tan memorables, lo cual hace más difícil para el MC rival responder. De todas maneras, Acertijo, que está en un muy buen momento, logra encontrar la manera de responder un par de punchlines y termina sumando algo de puntos. Pero repasemos este minuto de Droze, que es de lo más interesante que nos dejó este MC desde que arrancó la FMS de Chile. Eres el típico acertijo que fácilmente resuelvo, el tipo de pelo rojo que arrojo su orgullo al resto. Te cortaron una vez, para ti fue el sufrimiento, bueno esto será peor puesto que es un dolor interno. Entre tu corazón y tórax, una perforación cabrona, una detonación que acciona, pónganme valor ahora. Tú sóbame las dos bolas, te contagié con rap caoba, eres de concepción, entonces bro llevo tu hora. Porque eres un elefante y llegaste en donde mismo naciste para agonizar en tu propia zona. Creía que me ganarías, es el sueño de tu vida, pero aún estamos en tu pesadilla, así que mejor reacciona. Aristos de Droze y una mezcla de Da Vinci, resolviendo el acertijo, hijo no me es tan difícil. Tengo el juego de Icky, Icky todo en medio al Hitchy, necesidad de Fitchy, estoy jugando igual Trimity. Y si te ha quedado en crisis, yo hoy Trimito en novice, Miss Icky sin fin y límite infinito. Y en Mississippi, con un flujo flujo de Icky, base político Icky, tu ragano torrencial, hasta el ojo de Icky. Me cojo en el río, me jugando de bici, un visitante, un visionario, tu visibilidad en crisis. ¿Cómo? Espera que este ya se sostiene y solo en la segunda fecha, fírmense pa' las que vienen. ¡Tien! ¡Tien! ¡Minutazo! Obviamente estos minutos siempre pueden llegar a levantar alguna sospecha en alguno respecto a si es o no escrita, porque es un minuto libre. Yo creo que mientras FMS siga anunciando con anticipación los enfrentamientos y dejando minutos a sangre con temática libre, estas cosas pueden seguir pasando. Pero bueno, también yo lo entiendo como que es un round entre un montón de otros rounds. También esto es una condición para ambos, me parece que igual es muy bueno el minuto de Droze. Después la batalla va a una capela en la que acertijo quizá domina un poco mejor el formato. Y si bien en el global del deluxe siento que acertijo estuvo un poquito mejor, la batalla va a una réplica que me parece muy justa. Creo que fue una muy buena batalla, de las mejores de la jornada sin dudas. Y la votación es 4 votos réplica, 1 voto a Droze. En la réplica bajan al nivel los 2. Creo, me da la sensación de que acertijo termina ganándola porque Droze se traba en la última. Porque venía también muy peleado y Droze trabándose en la última, intentando contestar lo que le había dicho a acertijo, es como bastante fuerte, bastante gráfico y es difícil ganar la batalla después de cometer ese error en tu última entrada. Un acertijo que suma a una nueva victoria, más allá de que sea con una réplica, se mantiene ahí al tiro de Teorema. Y demuestra que es uno de los mejores sin dudas del FMS y es de los MC más interesantes, de las grandes revelaciones. Fue de las revelaciones del año pasado como MC en general y en FMS está dando un nivel muy 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 alto. Por el otro lado un Droze que había dejado una imagen bastante mala en la jornada anterior. Y de repente en su panorama no está tan mal. Rescata un punto contra un rival fuerte jugando de visitante porque acertijo es de Concepción. Recupera la confianza en su rap haciendo una muy buena batalla. Y tengamos en cuenta que si bien tiene dos derrotas, son contra Teorema y Acertijo. Dos de los en sismo más fuertes, quizás junto a Nitro, los tres mejores que vimos hasta ahora en la FMS me parece. Ahora le toca mantenerse constante, seguir tranquilo y yo creo que va a empezar a sumar puntos en la tabla como para empezar a recuperar una posición un poco más buena si se sigue concentrando y sigue con la línea que hizo en esta batalla. Bien, Teorema versus el menor. Otra de las batallas más interesantes de la jornada. Hay un tema con el menor que se ve a lo largo de toda la batalla pero principalmente ya arranca en el Easy Mode sucediéndole bastante que es que el menor usa muy poco el significado y el concepto de las palabras. A veces solo las nombra y las usa para tecniquear, cosa que acá en la FMS Argentina pasaba mucho el año pasado pero no las usa de una manera realmente coherente. Esto este año con los cambios de votación de FMS respecto a los jurados argentinos es un uno en cada patrón. Después quizás sí suma puntos en Skills porque es un MC que tecniquea mucho y en casi todos sus minutos pero pierde muchísimos puntos de esta manera. Por los resultados que veo de las votaciones me parece que el jurado no está teniendo esta decisión de ponerle un uno en esos patrones sino que lo valora más alto a pesar de no usar la palabra. Pero bueno, es también una adaptación larga que lleva su tiempo. Teorema, por otro lado, arranca con un Easy Mode no muy bueno pero se recupera siendo un muy buen harmón. Me sale flota, yo floto como un flotador, soy el ganador, el gol de la pelota, soy la aleta en rotación y tengo las alas que notan mi vocación, convocación de roca, existo la misión, hoy mi misión se coloca su especie en extinción, no existe, yo corrijo todo su reclón, te sacaste nota roja, te corrige el profesor. Las estructuras y la coherencia van a estar más increíbles. Saco muchas, se suman, son la práctica, fortuna, mis letras que es errática, mi técnica en tribuna, yo también hago métrica, si quieres saco una, estoy al alto, al conte, conte, nido distante, ante mi flow tu sonido es irrelevante, hago que tu parlante se cierre, te pongo a el intro, tu final está adelante. Dante, ven el infierno, noveno círculo, te asigno mi signo, yo soy la insignia de mi familia, tú tienes envidia por mi ritmo, si yo estudio, soy un profesor del chip con maestro y discípulo, maestro y discípulo, pues yo soy el rey de la fluidez, yo soy el rey escorpión y te mato esta vez, pero como es mi discípulo y soy Jesús, le voy a besar los pies. Es brillante ese hard move de teorema, no solo usa, creo que se le escapa en algún momento alguna, es difícil verlo porque está lamentablemente corridas las palabras respecto al tiempo en el que aparecían en ese momento, usa prácticamente todas, todas con coherencia y estructurando a la vez, es dificilísimo hacer lo que hace teorema, es dificilísimo y lo hace y le sale muy bien, manteniendo dos o tres terminaciones durante casi todo el minuto, es brillante. En la temática reyes, el menor tiene un muy buen desempeño, creo que incluso hasta usa un poco mejor que teorema la temática, pero viene una siguiente temática que es deportes, la cual prácticamente no usa, si se fijan en los punchlines, no sé si uno o ninguno de los punchlines que hace durante esta temática tienen estrictamente que ver con el deporte. En los minutos a sangre creo que la batalla está bastante igualada y en el deluxe hay buenos momentos de ambos. El menor es un MC que tiene entradas buenísimas, momentos excelentes, muy por encima del promedio de las entradas del FMS de Chile incluso, pero también tiene otros momentos en los que baja bastante el nivel o entradas que son un poco más flojas y principalmente este problema de no seguir a veces algunas temáticas. ¿Qué me importa si me gritan, loco, habláis pura basura? Yo pensaba que era igual a la portada y a la cultura, todos saben que le gano en vocablo y estructura, solo vine a demostrarlo por si les queda banduda. No vine a demostrarlo por si les queda la suba, este no va a ganar en vocablo ni estructura, no está listo en este ritmo y su hip-hop no modula, no está listo, dejo estricto, este ritmo en miniatura. No lo has visto, no estás listo, tu conflicto en la basura, pero yo soy inficto, me ganas en la cultura, yo soy apocalipto, tu rap es pura basura. Río, basura con basura, yo rima con rima, pero al menos que el teo modula. Ahora no te gritan ni una contra un punto, y de verdad no existen las estructuras. Qué épico, cómo se planta. No existen las estructuras, tampoco existen las veces ni tampoco las escrituras, que te por ahí así, creí que me insimiláis, mucho contenido y poco punchline. La repetiste con distinto concepto, es más, incluso hablaste de los raperos, yo también puedo hablar de terceros, lo que quería y lo que me trajeron. Excelente, brillante. Es lo que quería y lo que te trajeron, puras porquerías, un real rapero, mala poesía, algo más certero, pequeñe, semilla y el que se apodera el mundo en cero. Ya, ya, ahora no te están gritando en el evento, ahora no tenís confianza, ahora no tenís talento. Ricto, te reto, erís muy mal maestro, tus discípulos no riman en la tarima, andan suelto. ¡Cómo! A mí no me importa que me critiquen, ni aunque no griten nada, no rapeo pa' que me griten. De hecho no pa' que me griten, mi camarada, no rapeo por grito, rapeo pa' dejar bocas cerradas. Rapea y pa' dejar bocas cerradas, a mí no, me interesa que eso influya. Yo rapeo pa' que las tarimas se destruyan, también que bocas se cierren, pero cerraste la tuya. Muy buen deluxe, de lo mejor que nos dejó la jornada 2 chilena. El menor es brillante, si pudiese tan solo seguir un poco más el formato y atenerse a lo que propone la FMS, es un MC que está, creo que destinado a ser de lo más interesante e importante de la escena chilena de los próximos años. En los votos de los jueces quedó muy cerca de la réplica, pero no lo logró. Igual creo que no es una derrota preocupante para el menor que ya tiene una victoria de la primera jornada y en este caso perdió contra Teorema, el MC hasta ahora más poderoso de la FMS. Teorema, por otro lado, me parece que bajó un poco el nivel, no hizo esa batalla increíble que había hecho contra Drosser, pero igual con su épica, su presencia y sus buenas barras que las tuvo, terminó siendo suficiente para ganar la batalla. De esta manera Teo continúa con puntaje perfecto después de haber sudado mucho para ganar la batalla. Estigma contra Nitro fue la última batalla de la jornada. Arrancaron haciendo un Easy Mode bastante flojo los dos y un Hard Mode en el que me parece que Nitro estuvo un poco por encima, pudo usar con un poco más de coherencia las palabras. Estigma tampoco estuvo muy fino en las temáticas, sobre todo en la segunda en la que un cambio de base ahí lo desconcertó un poco, pero más allá de eso no pudo impactar Pushline demasiado ingeniosos con la temática. Y es recién en la ronda deluxe sobre el final de la batalla donde me parece que se despiertan los dos y terminan dando un buen show acorde a lo que estos nombres nos han acostumbrado a lo largo de los años. Nunca del estilo, de su estilo es preparada, de su estilo es rimas malas, de su estilo es reciclada. De media hora de una batalla en que está cagada, con una rima buena no se gana una jornada. No, tú nunca me dices nada, por mucho que te acerques que me escupas en la cara. Es que tu nivel nunca la improvisa, le di una paliza al cara de lagartija. Oh, qué buena, el cara de lagartija, qué buena tu rima, deja que ahora te corrija. No quieras estar consciente y cuando es alta que improvisa, cuando se ve acorralado trata de sacar sonrisa. Cómo voy a estar acorralado, tiene el arte improvisado, yo siempre estoy relajado. Está muy demostrado delante del curado, que el estigma es el freestyle, tu freestyle es preparado. Que mi freestyle es preparado, hermano, me prestas algo que tengas por aquí al lado. Si es preparado, mejor quédate piola, que ahora voy a hacer lo mismo que tu polola. Yo creo que tu polola, mi polola me ama, ojalá ya lo haga una mujer por ti, pa' que te sientas así de feliz. Mira por favor, préstame esos lentes, pa' que no te haya la muerte si la tení enfrente. Eso sí que es cierto, me pongo los lentes y lo hago en el momento. Si se los devuelvo, tranquilo que esto es freestyle, pásame el pito, que le gané al estigma. Esto es Duke Life. Eso es Duke Life. Na, 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 no te sale el freestyle. ¿Cómo va a representar la vida callejera? Si está cagado de miedo, mira Tirita a su pera. Mira Tirita a mi pera en el momento. Si dijiste que preparado y lo represento yo todo el tiempo. Hermano, esto los argentinos lo ven de su libis. Saluda al Detox que te está mirando por streaming. Mucha puesta en escena, Nitro. Arrancó agarrando el gorro, el celular. Tú sabes que te quiero y que te respeto. Un gusto haber compartido, ser un así completo. Mira cómo han crecido, está grande nuestros nietos. Sí, saludo hermano, grande nuestros nietos. Mira con quién estoy, el abuelito del respeto. Oye, saludo al Detox del 2013. Y hoy tu culo roto cruza la FMS. La batalla llegó a una réplica con un voto para Stigma, un voto para Nitro y tres votos de réplica. No la veo tan clara esta réplica, me parece que Nitro respetó un poco más las temáticas y estuvo más al pie del formato. Más allá de que Stigma sea un buen deluxe, mi sensación es que a lo largo de la batalla Nitro ya había sacado suficiente diferencia. La réplica es deslucida, la verdad es que no hay un gran nivel de ninguno de los dos, me parece. Y encuentro justo igual la victoria de Nitro por el desarrollo general de toda la batalla. De esta manera Stigma no logra volver a ganar. Hizo una batalla relativamente floja a mi juicio. Me parece que es algo de lo que hablábamos en el análisis de la fecha 1. Un MC con sus características de hacer un freestyle tan arriesgado y tan genúmino a la vez es un arma de doble filo porque le suceden cosas como las que le sucedieron en esta jornada que es que no estuvo en uno de sus mejores días. Y creo que si sigue rapeando así nos va a pasar esto un poco con Stigma. Va a combinar algunas batallas muy buenas y algunos momentos muy buenos con otras batallas un poco más flojas o momentos un poco más flojos como le pasó en esta batalla contra Nitro. Nitro por otro lado, fuerza de disciplina y solidez. Es increíble la solidez de Nitro. Pero es un MC que casi no suma puntos en skills y en flow incluso. Tiene una manera de rapear bastante sólida, concreta, puro punchline. Pero sus barras son muy buenas. Creo que si sacamos la columna de skill, flow y puesta en escena, Nitro quizás sea el mejor. Tiene muy pocas barras flojas. Siempre tiene algo ingenioso para decir. En cualquier circunstancia puede responder muy bien. Es muy guerrero batallando. Así es que siempre termina haciendo puntajes muy buenos. Bien, conclusiones de esta segunda jornada de FMS Chile Concepción. Teorema sufrió pero logró otra victoria que lo deja en la punta a una fecha más. Nitro y Acertijo aparecen como sus dos perseguidores un punto por debajo. Y los demás perseguidores ya están a tres puntos de Teorema. Lo cual deja la pregunta de si ya se empezará a ver esta tendencia en la cual van a ser Teorema, Acertijo y Nitro sus perseguidores. O todavía algún MC de más abajo puede sumarse a la pelea. Por el otro lado en el fondo de la tabla un Tom Crowley que sigue sin sumar puntos y un Drosser con un solo punto pero que notamos un cambio fuerte en su actitud y quizás vaya camino a la mejoría de su posición en la tabla. Todavía noto que hay muchos MCs que no siguen al pie de la letra los formatos, los conceptos, las temáticas y demás y que esto no está tan penalizado por los jueces. Hubo casos puntuales como principalmente creo que el menor y estigma en algunas rondas también en la que no siguieron de una manera muy eficaz las palabras y las temáticas que propone FMS y sin embargo yo creo que al final en la planilla de los jueces esa deficiencia digamos no se vio reflejada. También el tema de los jueces en general es algo interesante para analizar. Vemos votos muy dispares. No hubo ninguna votación unánime por ejemplo. Y la réplica entre Drosser y Acertijo fue la única en la que coincidieron al menos 4 votos. Vemos por ejemplo un BASEC que en las primeras 3 batallas votó muy distinto del resto de los jueces. Es un proceso de adaptación largo el del FMS, hay que tener paciencia en este país nuevo. Pero más allá de esto el FMS de Chile vuelve a demostrar con esta segunda jornada que es súper interesante y está re re picante y es impredecible. Sobre todo que eso le da un atractivo más allá del teorema puntero digamos el resto está muy impredecible. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Si les gustó denle like, comenten lo que tengan ganas, compartan. Y nos vemos en el próximo análisis la vez que viene. Adiós.